La gente de Yamaha dijo tranquilo, tranquilo, te saco la R1 pero te doy otra moto, la MT9, digo la R9 Mi forma de ver las cosas, que agarran una moto Naked, le ponen estéticamente plástico y dicen que es una moto deportiva Que no te engañen Vimos caer una de las motos más bonitas, la R6 Y ahora vamos a subir de escalón y te voy a decir una muy mala noticia Es el turno de la R1 Una moto que marcó la diferencia, con su tecnología y su hermosa estética Hay que reconocer que la gente de Yamaha la clavó con ese modelo, para mí era el más moderno Y hay un solo motivo por qué retiran esta moto del mercado Porque entra aquí en Europa la nueva normativa Euro 5 Plus Cada año quieren que las motos contaminen menos Así que Yamaha dijo hasta aquí, llegué El modelo que tenemos actualmente de la Yamaha R1 2024 Se fabricó en el 2015 Así que el modelo que tenemos actualmente ya tiene casi 10 años Toca jubilarse Pero que hacen los japoneses, menos de actualizar la moto la quitan del mercado La gente de Yamaha dijo, tranquilo, tranquilo, te saco la R1 pero te doy otra moto La MT9, digo la R9 Y otra vez entramos en el debate, ya hice otro video explicando mi forma de ver las cosas Que agarran una moto Nike, le ponen estéticamente plástico y dicen que es una moto deportiva Más falso que un billete de 100 En el mismo caso que pasa con la MT7 que es la R7 Lo único que cambia es la estética, la misma moto Así que no nos engañemos, es una falsa deportiva Así que si tenés una R7, lo siento mucho amigo, amiga Es una Nike disfrazada de una moto deportiva Las cosas como son Si tenés 18 y te sacaste el carnet y querés entrar en el mundo de las motos La R7 es muy buena opción Una moto deportiva Que no te engañen Te voy a dar un pequeño truco para saber si tu moto es una R Acordate, una moto 100% deportiva no se puede limitar Carnet A y punto Te va a doler, te va a doler Otro punto muy importante Para que una moto sea 100% sport Tiene que tener 4 cilindros Si tiene 3, ni la mires Al final es un negocio y Yamaha está mirando Qué es lo que se vende Y poco a poco estas hermosas motos están desapareciendo Tiene su lógica Porque son motos caras Y la verdad valen como un coche Las cosas como son Pero no solo pasa en Yamaha También pasa en Suzuki Que ya dejó de fabricar la 600, la 1000 hace ya bastante tiempo Eso sí, la R1 sí que va a estar en venta en la página oficial de Yamaha Con un precio reducido Pero no vas a poder circular por las calles, por las carreteras Solo para circuito Lo mismo que está pasando con la R6 Se vende pero no se puede utilizar Me da mucha lástima esta noticia Pero bueno, yo personalmente no me compraría una Yamaha Para mí en su momento cuando salió en el 2015 Para mí era perfecta Mira lo que me atrevo a decir Mejor que la Ducati Panigale Era una moto para esa época Muy avanzada Así que mira Pasaron 10 años Y no la actualizaron Estéticamente no la tocaron Sí que le fueron tocando tecnología Cositas Pero la dejaron así como está Yo soy fiel de BMW Y de aquí no me muevo Precio y calidad la mejor Me interesa muchísimo Saber qué pensás sobre este tema Que desaparece La R1 ¿Te comprarías la R9 Con tres cilindros? A mí si me la regalan La vendo Llegamos al final Me voy a hacer una ruta Con mi bebé Y nos vemos En el próximo video Chau 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 chau�� chau 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 juhu